Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habrá el profesor Sidney Adolfo Corea, Instituto Polivalente Gubernamental, Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos terminando la unidad número 8 sobre probabilidad. La lección número 2, confirmar lo aprendido. La sección número 1, ejercicios de la unidad. Esto corresponde a la clase número 2, segunda parte, sobre repasos y ejercicios de la unidad, sexta parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 180 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. El cual la puedes descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, cuadernos, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solución de la tarea anterior. Hayamos dejado el ejercicio número 10, que decía, se tienen 5 tarjetas numeradas del 1 al 5, y se extraen 2 para formar un número de 2 cifras, como en el ejemplo 1.9. Miramos aquí en pantalla también. Si la primera tarjeta forma las decenas y la segunda, las unidades, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número que sea par? Miremos la solución. Aquí tenemos el diagrama de árbol, la primera tarjeta y la segunda tarjeta, el número formado. Tenemos 5 por 4, 20. La respuesta final, 8 de 20. Si miramos los números que terminan en pares, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, 8 veintiavos, 8 de 20. Que simplificado sería 2 quintos. Al dividir 8 entre 4 nos da 2, y 20 entre 4 nos da 5. Entonces, ambos números divisibles entre 4. Vamos a continuar con el repaso, tocando los puntos y tópicos importantes de toda la unidad. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento en estadística es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplo, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería. Se puede trabajar con cartas o con pelotas o bolas de colores. Evento es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado se obtienen seis posibles casos, a obtener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al lanzar una moneda se tienen dos posibles casos, cara o escudo. Si en un ensayo hay n posibles casos, totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma probabilidad de ocurrir, y entre estos, n casos, hay a casos donde ocurre el evento A, entonces la probabilidad que ocurre el evento A es a minúscula, número de casos en los que ocurre el evento A mayúscula, y en la minúscula, total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es uno. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es cero. Entonces, podemos decir, cero es menor o igual que la probabilidad, menor o igual que uno. O sea, que toda probabilidad está ubicada entre cero y uno. Nunca menor que cero y nunca mayor que uno. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a uno menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a trabajar el ejercicio número 11, que dice, se van a ordenar las letras A, B, C y D. ¿Cuál es la probabilidad de que A y D queden en el centro? Son cuatro letras, ¿verdad? Miremos la solución. Aquí tenemos un diagrama de árbol donde nos da todos los posibles casos. Tenemos las cuatro letras. Por tres que quedan, por dos que quedan. Cuatro, por tres, doce. Por dos, veinticuatro. Y tenemos marcado en rojo, donde la letra A y D quedan exactamente en la parte media. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, nada más. La respuesta final es cuatro de veinticuatro. ¿Qué simplificado es un sexto? Es decir, cuatro entre cuatro es uno. Y veinticuatro entre cuatro es seis. Un sexto. Logro de objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido. Sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejercicio número once. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estar en casa. Vamos a dejar el ejercicio número doce, que dice, hay cinco equipos de fútbol. El equipo A, B, C, D y E. Si se elige por sorteo dos equipos para jugar un partido, encuentre, hizo A, la probabilidad de que salga equipo A y equipo E. B, la probabilidad de que no salga equipo B. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente y último programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios le bendiga. 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 Gracias.